Eso es lo que estás escuchando, la cortina clásica de este programa. No te asustes porque Mirko Macari, Felipe Vidal y Nicolás Larraín han sido desplazados, pero para que descansen, para que se tomen su tiempo y vuelvan con más energía muy pronto, pero necesitan recargarse. Soy Pablo Zúñiga, he trabajado en esta radio y le tengo mucho cariño y voy a estar humildemente colaborando en este gran proyecto, pero no estoy solo porque obviamente no me la puedo solo. La radio sabe de mis falencias, sabe de mis dificultades y ha puesto a la más indicada para estar en este programa y continuar, por supuesto, durante las tardes aquí en El Conquistado. Y me refiero a Natalia Schreiber, que está con nosotros. Nati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos? Espero que bien, que se estén cuidando y así es. No le cerruchamos el piso a los chiquillos, sino que le estamos dando descanso bien merecido con toda la labor que hace de manera permanente en este programa. Una voz femenina, además, que se agradece muchísimo hasta ahora, digamos. Mira, vamos a contarles a todos nuestros amigos de El Conquistador, que como les dije, vamos a estar durante las tardes siempre a través del clásico dial 91.3 y sus distintas opciones en regiones, también a través de nuestras redes sociales. La Nati Schreiber, la recordarán quizá porque quedó en la memoria de muchos como la conductora del tiempo de Chilevisión. 10, 11 años ahí, Nati, solamente para hacer un acercamiento. Así es, 10 años como conductora del tiempo en Chilevisión. Hemos estado informando el tiempo cada día, a cada casa. Así es, hoy estuvo importante el calor, así que ahí vamos a poder hablar de estos temas y mucho más. Recuerden estar en contacto a través de nuestras redes sociales, El Conquistador FM, con todo. Nati, vamos a comenzar con algo que dice relación con la actualidad, particularmente con el canciller Andrés Alamant, que ha sido altamente criticado por la situación de escaparse, o no escaparse, pero en estas vacaciones, hacer algunas cosas que han sido mal catalogadas por la ciudadanía, particularmente se le critica muchísimo, porque está honestamente la gran escoba en términos de los inmigrantes en el país, y se le critica que se haya escapado a España, o que no esté en Chile más que escaparse, y que de paso esté un poco acomodando su futuro. Exacto, y sobre todo a puertas de terminar su periodo, entonces como que a la gente un poco le ha chocado esto de que se tomaran las vacaciones, y además con todo este conflicto que está sucediendo, entonces críticas que siempre critican la forma en la que los políticos proceden, me parece a mí. Pero bueno, él se ha justificado, y ha explicado la situación. Sí, bueno, ha dicho que en el fondo las cosas se tergiversan, pero queda la sensación finalmente, y no lo digo contra Andrés Alamant particularmente, sino que en general como los políticos, que finalmente cuando se requiere que estén en momentos importantes, no están. Ahora, las personas dirán, tienen derecho a tomarse vacaciones, como lo hizo Nicolás Larraín, Felipe Vidal y Mirko Macari, ¿cómo no lo va a hacer el canciller? Pero queda tan poco para que salga del cargo, bueno, ya está fuera. Exacto, pero sí, ya está fuera. Pero ahora, mi pregunta es, quizás también la decisión de salir de vacaciones tiene que ver con que quizás dejó las cosas más o menos delegadas, digo yo, puede ser también. Entonces él cree que está bien haberse tomado vacaciones. Ahora, esto en Argentina, Nati, seguramente los políticos allá son más descarados, y no tienen drama en tomarse unas vacaciones en momentos críticos, y la ciudadanía, ¿cómo reacciona allá en Argentina? O sea, reacciona, sobre reacciona, es una cosa, no le dejan pasar ni una, básicamente. Aparte, convengamos que los políticos argentinos no tienen ningún problema, o sea, les da lo mismo, básicamente. O sea, me voy a la gran zorra en el país y me largo. Lógico. En cualquier ámbito. Se escapan. Se escapan, sí. Oye, bueno, esperemos que las cosas mejoren, aunque queda mal parado el gobierno, insisto, porque todas estas cosas van finalmente influyendo en la percepción que hay de los políticos, y particularmente del actual gobierno, pero en general de los políticos que se van aprovechando. Estamos con todos. A veces me da la sensación que yo creo que ellos deben pensar, da lo mismo lo que hagamos, quedamos mal parados de todas maneras. Hagamos lo que hagamos, salimos mal de esta. Exactamente. Pero no pasará que cuando uno quiere hacer la última pega, como que quiere hacerlo bien, por lo menos para que quede un recuerdito relativamente... Cuando dicen, mejor irse por la puerta ancha, no. No fue así. No, en este caso no, yo creo, lamentablemente, digo, para mí siempre pasa lo mismo, hagan lo que hagan, van a ser criticados de todas maneras. Oye, a propósito de que hagan lo que hagan, y los políticos quiero meterme en un tema, pero brevemente. Estuve viendo un matinal en Argentina, bueno, acá en Chile, pero donde se estaba hablando, salía un doctor hablando de la cocaína, hablando de la cocaína, cómo reconocerle todo ese nivel de... O sea, por el caso de la cocaína adulterada y todo lo que provocó, impresionante que un doctor salga a decir cómo reconocer una cocaína, digamos, normal, claro, de una adulterada. O sea, bueno, claramente fue criticado después de eso, pero es sorprendente. Por eso es un matinal. Claro, como los matinales están dispuestos a contar cosas que son de ayuda a la gente, acá, hola, les vamos a contar cómo reconocer correctamente la cocaína. Bueno, me llamó la atención eso, particularidades de los argentinos. Si puede aportar mal, hágalo bien. Exactamente. Nati Schraver está con nosotros, estoy yo con ella, estamos recordando, por supuesto, más uno, tres, recordándoles, perdón, que Mirko Macari, Felipe Vidal y Nicolás Larraín ya van a volver solamente, se están tomando un descanso, que lo necesitan, lo requieren, y nosotros los vamos a seguir acompañando en El Conquistador. Tenemos varias cosas interesantes de las que hablar, particularmente, algunas dicen relación con la política, otras dicen relación con cosas más bien curiosas. Y me quiero quedar en algo que me llamó la atención, Nati, que es una noticia más más Nicolás Larrainesca, por decirlo de alguna manera. Bien, la siguiente. Científicos belgas alertan sobre la contaminación provocada por desecho de los perros. Hoy día, el amor por las mascotas ha crecido, sin duda, se manifiesta, no solamente en accesorios, no solamente en leyes, recordemos que hasta nivel constitucional están llegando los animales, y obviamente sus derechos están tomando una mejor posición. Pero... O sea, básicamente, hoy las mascotas son consideradas parte de la familia de una manera increíble y sorprendente, como dices tú. Claro, son parte justamente de la familia. Hay personas que tienen las mascotas, particularmente perros, gatos, que son los que más se tienen. Algunos lo humanizan incluso, ya llegan a un nivel de tener comida, menú para la semana, pero de humano. No, o sea, y por ejemplo, hay hoy los accesorios, de verdad que hay accesorios que llaman la atención, sobre todo, por ejemplo, tú sabías que hay, así como hay cochecitos para guagua, ¿existe el cochecito para el perro? No. Sí, me ha pasado una vez acá en Avenida Poquindo, y aparte que uno siempre cuando ve estos carritos siempre tiende a mirar, porque seguramente en el guagua entonces le da ternura, tú giras y ves una cosa peluda. Un chihuahua, adentro. Estás trabajando en un cochecito, y aparte uno dice, pero ¿por qué en el cochecito? Si el perro se supone que hay que sacarlo a pasear, sobre todo si vive en un departamento, ¿es necesario llegar a ese punto? Bueno, pero cuando uno es dog lover, nada que hacer. ¿Tú has tenido mascotas, Nati? Sí, sí, he tenido perros, pero nada, cuando vivía en casa, digamos, pero nada, vivían afuera, eran una compañía, todo, pero no he llegado al nivel que se está llegando últimamente. Pero tú eres de tener el perro, por ejemplo, que se meta a tu cama, que el perro duerma contigo, o eres más bien que el perro afuera, ¿cómo eres? Es que cuando vivía en casa, para mí el perro, o sea, vive afuera, porque, bueno, aparte que el tema de que entra la casa, la tierra, una que de repente tiene un problemita con la limpieza. Perdón, ¿estás hablando de un ex o de los perros que me perdí? No, no, estoy hablando de los perros. Ah, ya, dale, perdón. Pero también tuve perro en departamento y fue un tema terrible, o sea, en definitiva como familia, nosotros, cuando yo tenía 18 años, vivía con mis papás y todo, tener perro en departamento, la verdad que a mí, hoy en día, no tendría. Encuentro que es, que nada, que el animal tiene que tener su espacio al aire libre, tener un departamento sobre todo cuando uno tiene que salir a trabajar, dejarlo solo, también necesitan compañía, necesitan atención, sí, está bien que son animales, pero son una compañía, básicamente. ¿Por qué te comentaba esto? Porque científicos belgas, como te mencioné antes, alerta sobre contaminación provocada por los desechos de los perros, según los investigadores de Bélgica, las heces y la orina de los canes añaden a los ecosistemas naturales cantidades de fósforo y nitrógeno que pueden perjudicar la biodiversidad. Entonces, mira, para que tengas una idea, dice, los perros aportan, esto es en Europa, los perros aportan una media de 11 kilos de nitrógeno y 5 kilos de fósforo por hectárea, lo que implica una fertilización importante que hasta ahora se ha ignorado, pero que puede ser perjudicial para la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema. Entonces, mi pregunta es, ¿eso será a causa de la alimentación o es el proceso normal que el perro... No, es el proceso normal de las heces, de la caca del perro, honestamente, que obviamente van afectando la biodiversidad. Lo que pasa es que antiguamente quizás no se estudiaba esto. De hecho, el estudio indica que los dueños llevan a Tavos o sus perros y recogen sus heces hoy día, ahí hay educación, y los niveles de nitrógeno disminuyeron en un 56%, estoy hablando en Mélgica, y los niveles de fósforo en un 97%, producto de la educación de ir con el perrito con la bolsita y recoger el lulo. Exacto. Y no ir por la calle cuando uno... ¿Quién no ha pisado uno y ha llegado a la casa? El pascón. Pero ya lo sabe los belgas. Bien dices, el tema de la educación en ese... Bueno, todo ámbito, lógicamente, pero en ese caso es bien importante porque, por ejemplo, acá yo me he topado con gente que efectivamente junta la caca de su perro, la mete en una bolsita y la bolsita la deja colgada en un arbolito. ¿Quién recoge esa bolsita? ¿De qué sirve eso? ¿Un adorno de la vieja? ¿Una vieja? Como un adorno adentro de la bolsita y ojalá además que la bolsita sea biodegradable porque otro tema también. Es el Uber y le dices, mira, déjeme en la casa ahí donde está la bolsita colgando. Bueno, parte de las curiosidades en torno a los animales, los belgas la llevan y ya hicieron un estudio respecto del daño que está produciendo esta... Bueno, los desechos de los animales, pero lo importante es que hay que cuidarlos. Recordarles que estamos siempre en el Conquistador 91.3, Natalia Schraver, que les habla Pablo Zúñiga de vuelta en esta casa solo por un rato para apoyar el descanso necesario de Mirko Macari. Y contarles también que nos puedan ver por YouTube Live. Estamos aquí. Exactamente, estamos ahí y más bien vean a la Nati más que a mí porque no les va a agradar. Si quieren yo apago mi cámara. Recordarles que el descanso va también para Felipe Vidal, que Felipe Vidal habla harto, dicen, entonces dicen descansa, descansa. Felipe es muy informado por eso que habla bastante. Nicolás Larraín habla muchísimo también, pero no es porque... Descansa, pero también lo hemos visto por todas partes. Sí, recorriendo el país. Así es que pueden seguirnos, por supuesto, Nati Schraver y que les habla Pablo Zúñiga, uno más uno, tres, El Conquistador. Es 7 de febrero, vamos a seguir comentando algunas cosas, particularmente te quiero hablar de una Nati que me golpeó, definitivamente me golpeó. Me encontraba en un mall, no suelo ir. Ya. Hace 5 días atrás, caminaba, miré hacia la derecha, una tienda de helados, agradable, otra tienda de ropa, agradable, miro a mi izquierda y me encuentro con un letrero que dice uniformes, oferta, ya. Eso fue hace 5 días. Sí. Me vino un baído. Me vino una sensación, es como cuando uno se descompensa. No, no es una cosa terrible. Ahora te voy a decir, te has dado cuenta tarde, porque yo quiero informarte que en diciembre, cuando termina la Navidad, retiran los arbolitos, los adornos, y tú creo que, si no me equivoco, el 5 de enero, tú vas a los supermercados y ya se ven los uniformes. Ha sido tarde. Me estoy metiendo en una tienda al retail, la primera foto que sale, esto es terrible, los que nos están escuchando, por favor, no lo hagan si lo quieren pasar mal quizá antes de tiempo. La primera foto que sale, dos jóvenes con uniforme que dice, vuelta a clases, ya tienes todo. Y uno dice, no tengo absolutamente nada. Mira, a mí me pasó algo peor. uno tiene que estar metido en los chats de colegio. Entonces, terminan las clases y uno dice, qué rico, ya no van a llegar mensajes de, mi hijo se olvidó la tarea, que se perdió el polerón, etcétera, etcétera, listo. La cartulina, cuál era, roja o blanca. Exacto, hicieron las tareas, etcétera, etcétera, cuáles eran las páginas. Cuestión, la verdad, no te miento, ahora ha sido 20 de diciembre y empiezan a llegar, lista escolar 2022, dato de dónde. Bloquea a ese apoderado, bloquealo. No, estuve a punto de autoeliminarme del grupo, el problema era después que cómo me volví a meter, no sé si me iban a aceptar, pero como un descanso, yo decía, dejen pasar diciembre y más o menos el 15 de enero, 20 de enero nos empezamos a enchufar en lo que viene para el tema de los escolares, pero es terrible. Oye, te digo, insisto, estoy metido en una página del retail, no la nombro porque el día de mañana es auspiciador y uno ahí recula. Te pregunta tú que tienes 5, ¿hay algo ya avanzado en términos de escolares 2022? No, cero, además que, mira, uno ve, por ejemplo, las zapatillas que duran tan poco las zapatillas porque le dan duro, el pendejo le da duro a las zapatillas porque va al colegio con las zapatillas, chutea con las zapatillas, arrastra las zapatillas, entonces le dura poco y las ocupan el verano donde ya mueren. Entonces, ya miré que ya zapatillas ya están débiles. Uniformes crecen muchísimo, entonces ya no les queda, pero lo bueno es que tengo 5 niños, entonces pasa al siguiente niño el uniforme escolar, el único tema Como siempre, el más perjudicado va a ser el más pequeño. Sí, el más perjudicado grande. Y no, la más perjudicada es la pequeña porque tengo una niñita que le toca ropa de hombre, entonces es la más perjudicada. Oye, pero mira, siguiendo con el tema de esta sensación que me provocó esta página web, dice, insisto, dice, vuelta a clases, ya tienes todo y se lanza en este listado. Uniformes, zapatillas, útiles, mochilas, textos, colación, útiles escolares, textos, instrumentos musicales, aparece el maldito xilófono, bueno, ¿cómo odio el xilófono? Es gigante. ¿Qué instrumento? ¿Qué instrumento? No, 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 porque en mi época era la flauta. La flauta dulce. La flauta dulce. La flauta dulce portátil. Perdón, no piden ya la flauta dulce, ¿qué ha pasado con la flauta? ¿Por qué han apartado la flauta dulce? Hashtag que vuelva la flauta dulce. Por favor, no creen. Es que es más, no sé, pero encuentro que la flauta es un poco más armónica, sobre todo cuando el niño viene a la casa a practicar para la prueba de música. es más, 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 es más soportable. Sí, soportable, en realidad, porque es el, es el metalófono, ¿no? Ese que viene con todos los colores y van pegándole metalófono. Oye, metalófono que además cada vez lo hacen más pesado, yo pensé que lo iban a hacer más liviano, pero están ahí dándole, dándole, ocupa la, tres cuartos de la mochila, entonces el péndex va cargadísimo con el metalófono y después, no sé, no sé qué tanto aprende, no tengo nada contra los profesores de música, al contrario, admiro al profe de música, admiro la música particularmente, no tengo talento, por eso es que estoy lejos de eso, en general, no tengo talento para nada, pero el, el, el xilófono, el metalófono, un instrumento gigante en la mochila, que la aplasta, la pera, además que echáis la pera un poco madura, entonces te aplasta la pera y te queda abajo una, una pegajusidad, cuatro, tú con tu, con tu, con tu niñita, la de ocho años, ¿le, le, le, le manda esos instrumentos o como? Sí, lo, no, el metalófono eterno, o sea, pero, ¿sabes qué? Yo lo que hago es, déjalo en el colegio, déjalo ahí, en el, en algún lugar. Ojalá que se pierda. No lo traigas. Se perdió, se perdió, se perdió, ojalá que se le pierda el 5 de marzo. Esto es, uno más uno, 13, no está Mirko, no está Felipe, no está Nicolás, ya volverán, están descansando, están haciendo, digamos, su, su tiempo para recuperarse, quizá alguno, Nicolás, particularmente se quería hacer una intervención, digamos, médica, del tipo cirugía clástica, que me pidió no revelara, pero bueno, tendrá dos semanas para recuperarse, siempre en la 91.3 de El Conquistador. Seguimos avanzando con todo, y vamos a, hacer, tenemos en nuestro contacto, en nuestro, digamos, en nuestro control, a Cristian Mandriaza, con quien me reencuentro nuevo, importante nombrar a la gente del equipo, porque esto es gracias a gente que está detrás, Cristian Mandriaza, el encargado que estemos al aire, y cuando hay errores, Cristian Mandriaza también, es el mismo hombre, pero en general no hay errores. Vamos a saludar, por supuesto, Nati, a nuestros oficiadores que están presentes, y que es importante que los mencionemos, yo sé que tú tienes algo muy interesante que comentarme al respecto. Sí, si partimos con Well Plus, el omega 3 es un nutriente que mejora la memoria, las habilidades cognitivas y la calidad de dormir, muy importante para esta época del año. Omega Plus de Well Plus es el único omega 3 que contiene, atentos, fosfatidilcolina de DHA, un nutriente cerebral obtenido del extracto de caviar, eficaz en atravesar la barrera hematoencefálica, llevando así DHA a tu cerebro. Adquiérelo en wellplus.cl. Me mataste con el concepto, muy bien, vamos a seguir avanzando, yo tengo otro dato muy importante, porque Ohio National, con más de 2 millones de clientes en Chile, y más de 110 años de vida en los Estados Unidos, está presente, por supuesto, con nosotros acá en El Conquistador. La vida cambia, y ahí estaremos, ohionational.cl, y encuentras toda la información de esta compañía, que obviamente tiene una serie de seguros de vida, de desgrabamen, de ahorro previsional, etcétera, así que ya lo saben, ohionational.cl. Y continúas porque te pillé, Pablo. ¿Cómo así? Lamento decirte, sí. Es hora de que se sepa la verdad. Para. Con te pillé. Para. Con te pillé y la delincuencia, tiene sus días contados. Con un 97% de efectividad, te pillé es el único que no graba robos, sino que los evita. Contrate te pillé con más de 55.000 robos evitados, en te pillé.cl. Seguimos avanzando en El Conquistador 91.3, con información muy importante para ustedes, nuestros oficiadores están presentes, y esta es vital, particularmente si es que tienes conflictos por tu herencia. Bueno, fácil, ingresa a sinproblema.cl, ya lo escuchaste, sinproblema.cl. Ellos son expertos en herencia. Memorízalo bien, sinproblema.cl, muy simple, yo ya lo estoy haciendo, especialistas en herencia, y resuelve todos los problemas de un tema que puede ser vital. Muy bien. Y ahora también, para quienes tienen su propio negocio, dale a tu negocio a una alta velocidad con internet, fibra de Entel Empresas, con el plan de 400 megas. Aprovecha un descuento de 35% por 12 meses, y paga solo 12.380 pesos más IVA mensuales. Contrata online en entel.cl slash empresas. Y seguimos avanzando con quienes están presentes con nosotros, no todos los alimentos son sanos y saludables, eso es muy importante. Bueno, Ovenbaked, o Ovenbake, como quiera pronunciarlo usted, pero lo importante es que lo memorice, es el notable alimento para mascotas de origen canadiense, 100% natural y libre de cancerígenos. Ya lo habíamos hablado en el programa, la importancia que tienen los animales. Pídalo en los mejores pets y veterinarias del país. Si un doctor, si un veterinario se maneja, va a manejar esta marca. Así es, pero también está con nosotros presente, Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Muy bien, y pasamos a Petronas, que es el lubricante 7 veces campeón de la Fórmula 1. Escúchalo muy bien. No corras riesgos. Gracias a su tecnología, Cooltech, es capaz de mantener tu motor protegido, sin importar las condiciones de frío o calor. Sobre todo, la nati se maneja. Chile está muy caluroso, en invierno muy frío, entonces las condiciones son muy extremas para los motores. Bueno, encuéntralo ahora mismo en Petronas.cl. Y también está con nosotros los climatizadores Clark Aire. ¿Sabías que los climatizadores Clark ahora vienen con 10 increíbles diseños? Personaliza tus ambientes con el primer kit autodesivo para tu climatizador. Fácil pegar, fácil de despegar. Diseños infantiles, urbanos, texturas, etcétera. Busca más en ClarkAire.cl. Solo Clark lo podría hacer. Así es, es Nati Schraver que está con nosotros. Ya la éxica del tiempo hoy en El Conquistador y Pablo Zúñiga, que estoy fuera de tiempo, por supuesto, acompañándolos a ustedes en esta tarde ya en El Conquistador. Tenemos muchísima programación interesante, así que no olviden seguirnos. Una cosa importante, las autoridades respecto de, yo sé que se habla mucho de la pandemia y de cuidarse del COVID, pero ya nos están informando que, bueno, hemos superado los 40.000 muertos por COVID-19 y nuevos contagios llegaron a más de 31.000 casos que obviamente preocupan a la ciudadanía, no solo a las autoridades. 31.063 casos en las últimas 24 horas de contagiados por COVID. A eso hay que agregar que estamos en verano, Nati, y la gente, por razones obvias, tiende a quizá relajarse más, juntarse con más personas, carretear más. No sé si lo sientes así. O sea, yo creo que puede ser parte, como dices tú, el verano, lógicamente, sobre todo cuando el verano pasado y hace ya dos veranos que no hay normalidad, digamos, pero tiene también que ver con un poco de esto, estar ya un poco saturados con el tema de la pandemia. Entonces, el tema de los cuidados, si bien uno dice, bueno, yo me cuido, pero hoy en día también el tema de cuidarse, el juntarse, también es importante, cómo, así que, pero bueno, ¿te parece que sigamos luego de una pequeña pausa con este tema? Por supuesto, con todo seguimos, Nati Schraver, Pablo Zúñiga, aquí en El Conquistador. Hay mucha gente con buenas razones que está buscando nuevas formas de vida, con conectividad, con la posibilidad de trabajar, una nueva calidad de vida, les ofrezco una posibilidad. A 15 minutos de Villarrica, a una hora del aeropuerto, con vistas al lago Colico, al lago Villarrica, a cuatro volcanes, Rolf nos va, a detallar de qué se trata. Sí, bonitas vistas a los volcanes, conectividad a los parques nacionales, tenemos 10 hectáreas de reserva nativa para hacer trekking y para andar en bicicleta, así es que, con wifi en todas las parcelas, es fibra óptica. Reserva nativa, Pedregos. ¡Gracias! 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 Y esta figura en la que adoramos nosotros, que es la pietá, un mármol carrara, y esto es un baúl hindú, 1800, vamos con el miel, es una expendedora de bebida, funciona, con la monedita se echa. Gracias. Los quiero invitar a todos a que vengan a conocer esta tienda de antigüedades Luis 15, donde tienen 2.000 metros cuadrados con todas las antigüedades del mundo. Maravilloso, yo me quedo aquí disfrutando. Estamos en uno de los lugares más increíbles que me ha tocado conocer. Veo el lago Yanquíhué y veo el mar, el seno de Rolóncabí junto a Gonzalo, que nos cuente dónde estamos. Hola, Nicolás. Hola. Bueno, estamos aquí en Puerto Vara, en el proyecto Bosques del Río, y nos encontramos, como tú bien dices, maravillados de este lugar, porque podemos ver el mar, el lago, la montaña, y están completamente bienvenidos a visitar nuestra página www.bosquesdelrio.cl. Aquí en Bosques del Río yo voy a tener mi futuro terreno, ¿de cuántos metros tenemos? Bienvenido, 5.000 metros. Ahí está, bosquesdelrio.cl, increíble. Hola amigos, estoy con Gonzalo Undurraga, de Safe Lemon. ¿Qué es lo que hace SafeLemon.com, Gonzalo? Hola, somos la plataforma digital más transparente para poder contratar los seguros que necesites. ¿Y por qué? ¿Cuál es la... ¿Cuál es tu secreto de la transparencia? Nosotros lo que hacemos es que ganamos lo mismo, independiente de la opción que tú elijas, porque donamos todo el extra que ganaríamos a una fundación. No tenemos incentivo a venderte un seguro caro o algo que no necesites. Extraordinario. No he visto transparencia igual que SafeLemon.com, ni seguros de autos míos y de toda mi familia lo compro ahora con ustedes. Excelente. Amigos, estoy con el mejor constructor de la zona de Litueche, Matanzas Navidad, Juan Enrique Rodríguez Leiva, que me va a construir mi casa aquí. Juan Enrique, así es. Así es. Oye, ¿y por qué invitamos a la gente que te cotice en tu empresa Obra24.cl, no? Bueno, porque sé lo que estoy haciendo, porque son 22 años de experiencia, soy un profesional muy listrador a toda prueba y voy a ser muy responsable con tu construcción de igualdad. Excelente. Así que va a ayudar hermoso. Ahí estamos, Obra24 en el teléfono que aparece aquí abajo, lo llama. Muy bien, muy bien, está sintonizando El Conquistador FM 91.3, nuestro dial, el clásico, pero estamos presentes en distintas ciudades, por supuesto. Nathie Schraver nos acompaña y nos acompañará en este descanso obligado de Mirko, Felipe y Nicolás Larraín, pero ya volverán, por supuesto, totalmente repuestos. Comentamos con la Nathie esto de los 31.000 casos y fracción de contagios diarios en Chile. Pero me acuerdo, Nathie, que hace unas semanas tú me comentaste que querías ir a Argentina y en esa oportunidad había 150.000 casos diarios, ni se arrugan. Al lado de esto, al lado de esto, digamos, una cosa impresionante. Sí, efectivamente, quería viajar hace dos semanas, tenía todo listo, pero algo me dijo que mejor no. No era el momento. 150.000 casos diarios. No, no, mira, iba por muy poco tiempo y la verdad que arriesgarme a no poder volver, porque efectivamente si uno se contagia tiene que atrasar todo el viaje, es todo de vuelta, digamos. Y efectivamente cuando hablé con amigos que estaban allá, me dijeron, lo bien que haces, porque acá estamos todos contagiados. Así que dije, ojo, a pesar de que en diciembre sí viajé, cuando todavía no empezaba, yo viajé a ver a mi familia y a la semana que yo llegué empezó a ir, pero mira, en su vida, impresionantemente los casos, debo decir que me asusté un poco estando allá, porque dije, lo único que falta, uno se empieza, lamentablemente con esta situación y la incertidumbre que genera cuando uno va a viajar, sobre todo al exterior, es inmediatamente uno se pasa al rollo de que vas a cerrar fronteras, voy a tener que llegar a Chile y voy a tener que hacer una cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente el viaje sí trata uno de desconectarse y disfrutar, pero está siempre latente esa pequeña preocupación de qué pasará si esto se demuestra. Naturo, lo que más te asustó a la idea argentina, lo que más en el fondo te asustó es que estaba más limitada a los ingresos a las discotecas, o había otra razón. No, mira, sí, igual me complicaba. No, pero ¿cómo se mueve el argentino con tu amigo? ¿Se mueven con relajo? ¿Usan mascarilla, por ejemplo, en Buenos Aires, particularmente? Bueno, es que ahora no es obligatorio usar mascarilla en la calle. El tema, ¿sabes cuál es? Que en Argentina las medidas, la gente las pescó en la medida que le convenía, digamos. Es así, por no decir otras cosas. Claro, porque allá, por ejemplo, el tema, o sea, cuarentena, no existió nunca el tema de, como acá, que en algún minuto nosotros tenemos que pedir permiso a la comisaría virtual para poder ir a hacer una compra a supermercado. En Argentina eso no existió nunca. El toque de queda, dijeron que iban a implementar el toque de queda, y la gente dijo, ajá, ok, no pasó nada. Sí, buena, sí, buenísima idea, pero no. Bueno, incluso, no sé, me acuerdo que había temas también de cuarentena, me dijeron, ok, 15 días de cuarentena, se cierran todos los negocios que no son imprescindibles. La gente abrió igual. O sea, mi hermana, mi familia me contaban, me decían, no, está todo abierto. La gente, está bien, no entran al local y todo, pero igual atienden. Estoy hablando locales de ropa, locales que no eran imprescindibles. Entonces, básicamente, desde ese punto, difícilmente se pueda controlar las pocas medidas que dan. Y en términos del carrete, los argentinos o los bonaerenses, no sé, de tus contactos, siguen un poco arriba dándolo todo, digamos. Sí, no, es algo que eso no, eso no decae jamás, ni con pandemia. Tú quieres carrete de lunes a lunes, tú tienes carrete de lunes a lunes en Argentina. Oye, importante hacer el llamado, de todas maneras, a estar atento a los cuidados que se requieren. En Chile, la vacunación, bueno, de hecho ya están los calendarios de vacunación. Buen punto, tú sabías que a partir de hoy empieza el tema de la cuarta dosis para los mayores de 55 años. ¿Cómo estás tú con eso? Uh, no, oye, no, todavía me falta un poquito. Igual me quiero vacunar, me falta un poquito, no seas tan dura este lunes. Este lunes, efectivamente. No seas tan lunes, va a ser el otro. Sí, para mayor. Oye, es Natalia Schraver dándole duro a su compañero. No, todavía me falta, tengo 49, Nati. Está bien, aprovechalos. Demuestro 55. Claro, claro, disculpa. Oye, efectivamente, están ya actualizados los calendarios de vacunación, también no olvidar hacerlo con los niños, y como dices tú, del 7 al 13 de febrero, la vacunación indica lo siguiente, es para mayores de 55 años, para los mayores de 55 años vacunados hasta el 15 de agosto. Hay que ver cuándo, también entran los trabajadores de la salud con la tercera dosis, cuya aplicación haya sido hasta el 10 de octubre. También es importante destacar que si usted es mayor de 55 años y desea vacunarse, su tercera dosis debe haber sido aplicada, como les decía, aplicada hasta el 15 de agosto del 2021. Es la cuarta dosis. Ah, ahora, respecto a los niños, mira, se inoculará con la segunda dosis de refuerzo a los menores entre 6 a 11 años. Inmunocomprometidos y de 12 años en adelante. Perdón, ¿diciste segunda dosis? Sí, eso sí, se inoculará a la segunda dosis de refuerzo a los menores de entre 6 a 11 años, pero inmunocomprometidos, ahí se requiere un certificado médico. Y serán considerados los menores de edad que se hayan vacunado hasta el 10 de octubre del 2021. Bueno, en las páginas del Ministerio de Salud y en varias aplicaciones está indicado, pero el llamado está hecho para que se vacunen, por lo menos eso indica la autoridad. ¿Tú tienes amigos antivacunas? Tengo. ¿O amigos vacunas? ¿Antivacunas, sí? ¿Qué te dicen? Antivacunas. No, están con su idea fija de que todo esto es armado, que no creen en las vacunas. Igual es válido también creer que hay, porque ya estamos con cuánta, cuánta dosis va, primera dosis. Yo te iba a preguntar, ¿cuántas llegaremos? ¿Cuántas van a llegar al fin de año? Todo el brazo entero. Hay un chiste que es primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, Omicron, Optimus Time, sigue para abajo, pero hasta la muñeca. ¿En qué momento para esto? En el fondo hay que ver también en los otros países, efectivamente, ¿cuántos son los países que tienen tantas dosis? Yo creo que la estamos llevando. Bueno, estamos siguiendo países como... Pioneros en dosis de COVID. Bueno, Israel ha estado fuerte ahí en la vacunación, Chile iba muy de cerca con Israel. Si el tema es que nunca pensamos que iba a venir tanta vacuna después, porque uno decía, es como la influenza, claro, la influenza tú te vas vacunando a cierto tiempo porque muta la influenza. Pero nunca, vamos ya a la cuarta dosis, y uno dice, ¿cuánto dura la cuarta dosis? ¿Qué efecto tiene? Porque la quinta ya se viene. En cualquier momento. Y bueno, también ahora, o sea, respecto al tema del COVID, también he leído que varios países están ya casi decretando el fin de la pandemia. O sea, eso quiere decir que van a disminuir el tema de las restricciones, y es un tema no menor. Por ejemplo, habíamos visto en Noruega, por ejemplo, en Dinamarca. Suecia también. Suecia, que como que ya a partir de marzo, normalidad casi absoluta, diría yo. Claro. Básicamente, el que quiere usa mascarilla, el que quiere no, queda en el fondo a responsabilidad de la persona. Exactamente, son esos países más bien nórdicos los que ya dijeron chao a la pandemia, el concepto de pandemia, y efectivamente están funcionando de manera normal sin la mascarilla. Lo que es acá en Chile, bueno, se exige la mascarilla, yo he recibido retos. A veces yo voy solo caminando la calle, solo, en general solo, lejos de las personas. Hablo, pero hablo solo. Y he recibido retos de personas que me dicen, la mascarilla, y te dicen como, la mascarilla, la mascarilla. Oye, señora, voy solo, no estoy hablando con nadie. También hay que darle un criterio de sentido común al tema del uso de las mascarillas. Bueno, que, Pablo, tú sabes que hay personas en este tema del COVID que se lo han tomado extremadamente trágico, y personas que se han relajado demasiado también. Entonces, yo entiendo, pero Nati, cuando tú entras a un ascensor, ¿tú vives en departamento o en casa? Sí, departamento. Ya, cuando entras al ascensor de tu edificio, obviamente, cabrán dos, tres, cuatro personas máximo. Tú ahí esperas que alguien, que todos bañen con mascarilla, por supuesto, por la cercanía, porque si alguien tose, te pueda. Pero si tú vas solo, en la calle, caminando solo, sin contacto con nadie, y que pase alguien por el lado, la mascarilla, la mascarilla. O sea, oye, démosle sentido de criterio de sentido común. Sí, exacto. Ahora, en el ascensor pasa una cosa curiosa ahora, no sé, antes, antiguamente, tú te metías en un ascensor, y claro, no ocupabas mascarilla, y mucha gente decía, oye, lo peor que podía pasar en el ascensor es que a alguien se le salga un gas en el ascensor. Que era como lamentable, molesto. Hoy día, yo estoy en un ascensor lleno con gente, y prefiero que a la gente se le salga un gas, un peo, honestamente, a que tosa. Claro. Uy, qué terrible. No, no te ha pasado de repente tener ganas de toser en algún lugar público, y es como que... Y te lo, ahí, lo retienes porque dices, acá te viene la mirada inmediatamente. Todo el mundo te va a mirar mal, por una tos que puede ser producto de que te entró una pelucilla, algo, o liste. Entonces uno se siente pésimo, trata de toser como decís tú, para adentro, una tosía para adentro, que es... Además parece que es como una taquilepsia, digamos, porque tratar de controlarla... Se pone rojo. Lo otro es que, no sé si te pasó al principio de la pandemia, uno caminaba por Santiago, y mirá ahí un chino, y lo mirá ahí particularmente más que... Que originalmente antes, los chinos se veían en el sentido muy mal, no tenían nada que ver con el chino en Chile. Sí, esa cosa de meter a todos en la misma bolsa, básicamente. Claro, con el... Nos quedan dos minutos de programa. De programa, sí. Oye, estamos muy contentos de acompañar desde las 7 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, como lo saben siempre por El Conquistador. Importante que nos sigan a través de las redes sociales, si alguien se perdió el programa puede conectarse a través del YouTube que queda registrado, en la página web, además de la radio, está todo. Nati Spraver, a cuidarse. ¿Cómo se viene tu semana? Movida, movida. Pero bien productiva. Mucho trabajo. Vamos a... Antes de poder tomarme un par de días antes del comienzo de las clases. Te sigo. Me encantaría también poder hacerlo. Vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos presentes siempre aquí en El Conquistador. Y particularmente algo que es vital para los momentos de esparcimiento. Me refiero a un panorama y los quiero invitar a conocer la hermosa Viña Rabanal, puerta de entrada al maravilloso Valle de Colchagua y sus notables atractivos. Escápense. Está increíble. Solamente a dos horas de Santiago los espera Viña Rabanal. Búsquenlo en Google, en las redes sociales y sus entretenidos tours. Infórmense, mejor aún, en rabanal.cl. Bueno, y también está con nosotros OPH Dental. Antonio Olivares, Andrés Povic y Miguel Hernández cambian la odontología en Chile. Usted también cámbiese a OPH Dental.cl. En una sesión el tratamiento es definitivo. Nati, si te quieres escapar de vacaciones cuando las tengas, te quiero recomendar una ciudad preciosa en el sur de Chile. Me refiero a Valdivia, con la mejor calidad de vida, además. Es el corazón de la región de los ríos. Te esperan su importante y su imponente selva valdiviana, sus ríos navegables y la calidad de la cerveza artesanal. Ahí te gustó, Nati. Valdivia, la buena vida, recorre de una manera diferente el único río navegable de Chile, el famoso calle calle, donde la luna se baña desnuda. Detalles en vivevaldivia.cl. Ingresen ahora mismo, vivevaldivia.cl. Invita la ilustre municipalidad de esa bella ciudad de Valdivia. Voy a ver si me puedo escapar, ¿ah? También está con nosotros CreaValor, porque si tienes la necesidad de certificar tu empresa en alguna norma ISO, quiere acceder a mejores posibilidades comerciales y participar en nuevos mercados, la empresa CreaValor Consultora le puede ayudar a dar este salto de calidad que usted siempre requiere a través de la implementación de alguna norma ISO exigible por sus clientes. Contáctenos al mail info arroba creavalorconsultora.cl o al teléfono 993-231-822. Se pueden meter en la página también creavalorconsultora.cl. Expertos en implementación de normas ISO. Nati Schraver, Pablo Zúñiga, aquí les hablan El Conquistador y les quiero hablar de Filtros Vega, el catálogo de filtros automotrices más completo del mercado. Escuche bien, tienen experiencia de 50 años en la industria automotriz. En Vega desarrollamos una amplia gama de filtros para vehículos con los mejores estándares de calidad. Encuéntralos en todos los talleres, lumicentros y casas de repuestos del país. Recuerden, Filtros Vega, ¿dónde? Vega.cl. Vega con doble B. Bueno, yo le quiero preguntar, ¿cómo se imaginan los barrios y las ciudades del futuro? Estas son las preguntas que nos hacemos en Grupo Patio, grupopatio.cl. Estamos comprometidos con los desafíos del futuro hoy. Y a quien se maneja en construcción, me refiero a Constructora Puchuncabí, la mejor opción habitacional. Construimos tu vivienda en formato prefabricado, modular y mediterráneo. Consulta en ventas arroba constructorapuchuncabí.cl o al teléfono 937403082. Les repito, 937403082. Y en Facebook e Instagram como Constructora Puchuncabí. Bien. Y quiero contarles también que aprovechen a estudiar una profesión 100% online. Chile necesita 3,000 instaladores de riego automático especializados en ahorro de agua. Escríbenos a hola arroba escueladeriegoautomático.cl. Exactamente. Y también les quiero hablar de SLI Consultores. Es logística. Dice que implementamos las mejores soluciones, procesos y tecnologías en su centro de distribución o bodega. Servicios logísticos, ingeniería, SLIConsultores.cl. Somos mucho más que logística. Saludos a nuestros amigos de SLIConsultores. ¿Y sueñas con emprender? En Caja Los Andes quieren apoyarte para iniciar o potenciar tu emprendimiento. Por eso te invitan a aprender más sobre diversos temas en una serie de charlas gratuitas guiadas por Matías Rojas, cofundador de Social Lab. Ingresa para disfrutarlas y aprender en cajalosandes.cl. Slash charlas emprendedores. Esto es El Conquistador FM y les quiero hablar de REMAX Chile. A tan solo una hora treinta minutos de Coyhaique cruzan la carretera austral. Magníficas vistas a La Condorera, una imponente pared vertical donde anida los cóndores y montañas aledañas impresionantes. Este sí que es panorama. Hay lotes de 1,5 hectáreas con acceso vehicular y factibilidad de luz. La Condorera, otro proyecto con el seño de Joan Sandoval, consultor senior inmobiliario número uno de REMAX. Contáctenos en, anote, más 569-681-34906. Le repito, más 569-681-34906 solicitando acceso al Zoom informativo y la condorera.jsandoval.cl. Ahí está entonces el contacto que ustedes deben recurrir. Y también está con nosotros Fundación Chilena para la Discapacidad. Certifícate como gestor de inclusión laboral y cumple así con uno de los requerimientos de la ley 21.275. Capacítate en la Fundación Chilena para la Discapacidad y desarrolla las competencias para contar con el perfil de gestor de inclusión laboral. Consulta por nuestros cursos e-learning en modalidades sincrónica y asincrónica en contacto arroba fchd.cl. Capacítate con nosotros para una inclusión laboral de verdad. Seguimos en el Conquistador FM y les quiero contar que si están buscando un seguro para su auto o para lo que necesiten, en Safe Salomon, en Safe Lemon, perdón, Safe Lemon, te ayudamos a escoger de manera transparente el mejor seguro para tu auto y para lo que quieras. Moto, bici, mascotas y pronto mucho más. Entra en saflemon.com y conoce nuestro novedoso modelo que te ayudará a contratar el seguro que necesitas. Y además, ayudar a una fundación sin pagar de más, saflemon.com. Anótalo, tu seguro transparente y limón. Y ahora adelántate y compra tu SOAP 2022 en saflemon.com. Escucha bien, 100% online y a un precio bajo y consentido. Y yo quiero contarles que Condominio Senderos del Bosque está a 5 minutos de Puerto Varas, frente al lago Yanquihue, con un alto y sustentable estándar de urbanización, barrios de parcelas, interconectadas por parques, corredores biológicos, senderos, veredas y ciclovías, para disfrutar de la flora y fauna de nuestro maravilloso sur de Chile. SenderosdelBosque.cl, el futuro, lo escribimos juntos. Muy bien, queremos agradecer la sintonía, recordarles que estaremos siempre desde las 7 de la tarde aquí en El Conquistador, apañando el descanso merecido de Mirko, Felipe y Nicolás Larraín con la Nati Schraver. Nati, que estés muy bien. Igual para ti y todos los que nos están escuchando y viendo también. Será esta mañana y sigan en El Conquistador. Chau. Nos vemos. Chau, chau.